Música 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 ¡Suscríbete al canal! Y bueno gente hoy estamos En la presentación De lo que sería Banner, serie, etc. Muchísimas cosas vienen en el canal Gente así que ojalá que te suscribas Para que todo esto No sea en vano y les dejo un like Este video Bueno, vamos empezando con lo que sería La creación de la Nueva serie En el canal, dirán algunos Que sea, va a ser un videojuego, va a ser Una serie de Minecraft o que coño Bueno, no será ningún videojuego, no será Minecraft Para aquellas personas que ya estarían Preocupando, no va a ser ninguna serie De Minecraft, no, no, no será nada De eso Será de una serie de Creaciones de logos, banner En En cosas artísticas ¿Cómo se va a llamar? Artalan ¿En qué te basas en ese nombre? Bueno, el nombre me baso En la serie Pandalan Que me ha gustado Pero lo principal sería eso La serie Artalan va a ser creada Con el fin Con el fin de hacer logos, banners, etc. Así que Y en algunos Oye, les Mario ¿Y cuándo será? ¿A quién se las harás? Etc. ¿A quién se las haré? A ti, persona que está viendo el video Y tienes un canal de YouTube ¿O quieres un fondo de pantalla súper chulo? Déjamela a mí Si quieres Que te haga una Si quieres Que te haga algo Te lo haré Simplemente Suscríbete al canal Y ya está Simplemente te pido eso Que te suscribas No es mucho Así que No es mucho para ti Pero sí mucho para mí Así que Bueno Si la principal Si dirá alguno Ajá ¿Y cómo te pongo? Hazme una banner ¿Una banner o cómo? Bueno Si quieres una banner Hashtag banner Ya saben Hashtag banner Y estar viendo en la pantalla Hashtag banner Si quieres una banner Hashtag logo Si quieres un logo Y Hashtag fondo de pantalla Si quieres un fondo de pantalla Súper chulo En un futuro Habrán intros Infineadas de cosas Pero en un futuro Eh Creo que Mañana Bueno No sé cuándo Voy a ver un tutorial De cómo Es que Hago renders Etcétera Algunas cositas Básicas Porque mucha gente Me la está preguntando A ver Mario Cómo haces esas renders Que parecen en tus miniaturas Etcétera Lo que no sepan renders Son los muñequitos Que está viendo el frente Ok Eh ¿Qué más se va a hacer? Ajá La presentación De la banner De John Evergamer Aquí está compañero Desde hace meses La tengo La tengo sin hacer Así que bueno La he hecho rápido Y he querido grabar esto Con el fin de presentar La nueva serie Y lo nuevo del canal Así que Bueno gente Muy pronto te veré La tercera parte Tocotea Challenge Y ojalá que te haya gustado Mi anterior video De autogol Que eso ha sido La leche El cordero Un caño Y de toda verga Para un gol Genial Y bueno gente Ya saben Si quieres un logo banner En el fondo de pantalla Ya saben a quién pedírselo Además si quieres Que En un saludo Ponga abajo Hashtag Saludame Ahí está Siempre en los comentarios Para saludarte No importa Tal vez en un futuro Ponga delimitaciones Para la gente Que quiere hacerle banner Y eso Pero en un futuro Diré alguno Oye Mario Y si me la haces Como la recibiré Bueno Recibiré Un link de Mega Puede ser O si me tienes contactado En Skype Y si no sabes Como contactarme En Skype Ahí abajo Siempre en los comentarios En la descripción Tienes mi Skype Público Y mi Facebook Si es que lo quieres Ahí está Simplemente te recomiendo El Skype Porque en el Skype Es donde me meto más seguido Que en el Facebook Así que Bueno No soy mucha de esa gente De redes sociales Así que bueno gente Creo que me iré Describiendo Para el día de hoy Ya sabes Todo Todo te lo he explicado Todo está súper chulo Así que bueno Muy pronto Tenemos gameplays, tutoriales Y mucho más Así que suscríbete En el canal Para no perderte Nada de esto Y activa la campanita Que está al lado De suscribirte Para que se den Notificaciones De todos mis videos Subiré uno Cada semana O no sé Cuando tenga tiempo Porque ahorita en el estudio Me están jodiendo el culo Tengo que decir Jodiendo el culo Chavales Dejamos el español Así que bueno Creo que me despido Hasta el próximo video Chao chao No sé 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 ¡Ven dios!